Ya, va, no fuimos. Ahora sí, Alex Rivaldo, controlando Chile. Tello, Salas, no pudo estar ahí. Alex contra la derecha para que aparezca amoroso, muy abierto amoroso. Juegan los chileros en el fondo. El partido recién ha comenzado. Ronald Fuentes para Chile. Tello. Está ahí. Perdió frente a la marca de Asunzao. Ahora Ricardinho, Rivaldo, Emerson. Se proyecta Roberto Carlos y tiene espacio Emerson. Se manda Emerson. Se pedía una acción de adelanto, no se dio, la dio González, dijo. Pero, mejor sigamos jugando. El que ganó fue el Murci Rojas. Y ahora la tiene Salas echado atrás. Es la salida de Chile. Quería Zamorano. No pudo. Ahí va Salas. Salas por la derecha. Siempre sale para el último falta. Falta. Hay tiro libre, me imagino, a favor de Chile. Claro que sí. Un córner corto por falta en contra de Salas. La falta fue de Roberto Carlos. Es fundamental que funcionen las parejas de Chile, tanto por el sector derecho como por el sector izquierdo. En esta oportunidad, Marcelo Salas con Francisco Rojas hicieron el 2-1 para que Roberto Carlos quedara un poco retrasado y tuviera que derribar a Marcelo Salas. Van al cabezazo Ricardo Rojas y Pedro Reyes. Teño el encargado del tiro libre. Córner corto, como se dice en la jerga futbolera desde la derecha. Arco del norte, marca especial para Zamorano. Lo agarra Emerson de la camiseta y esto lo advierte el árbitro. Estaban los manotazos. Con Ricardo Rojas también. Está Rojas adelantado, está Pedro Reyes. Más atrás está ahí. Momento de viva tensión en el Nacional. Primera oportunidad para Chile, Teño. Y ganó Roberto Carlos, está ahí. Y salgó el número 4, Edge Milsson. Chile presionando. Va Teño que está por allá enganchado. Pero los brasileños la tiran a través de Rivaldo. Quieren salir los brasileños con Ricardini. Emerson. El pelotazo. Hay una falta de amoroso. Juega Chile en saque de costado. Ahí está la reiteración. El tiro de Fabián Stey que buscaba portería. Ahora, Salas por la derecha. El arranque del matador. Ahí va Marcelo. Siempre Salas. Notable lo de Salas. Ocupando muy bien la franja. El enganche para la zurda. Salas. ¡Uh! Apareció Stey comprometido. Nos sorprendió a todos. Chile llega. Chile quiere. Hubo córner. Notable lo de Salas. Stey me dicen que hay córner. Hubo córner pero al final no lo había cobrado el árbitro y al final por insistencia del juez de Lina, de Giacomuzzi, se cobra el córner a favor de Chile. ¡Uh! Todos arriba. Reyes no pudo. Lo bloquearon. Emerson contra Stey. ¡Uh! 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 Públicos entusiasmo. ¡Uh! ¡Uh! Todos arriba. Interesante lo de Marcelo Salas como eventual puntero derecho ya inquietado y ha puesto en aprietos en dos ocasiones a la defensa de Brasil jugando con el perfil cambiado. Ahí está el hombre que es observado por los italianos. Profundo para Salas. ¡Salas y Zamorano! ¡Uh! Se calzaba a 43 lo hacía el bando. Por todos lados aparece Salas, ¿ah? Gran jugada. A buscar a Zamorano y Salas. Antonio Carlos con la mano, ¿sí? Con el brazo. Creo que Mario lo dijo acá. Y... Clarísima la mano de Antonio Carlos. Lo vio, lo miró Epifanio González, pero se hizo el desentendido. No quiso cobrar el árbitro Paraguay. Hay tarjeta número 8, Marcos Asunzado. Le puso un planchazo a Marco Villaseca. Amarilla para Asunzado, entonces, en un partido en el que juega mejor Chile. Esto me gusta decirlo. Juega mejor Chile en el comienzo. Descalificador lo de Asunzado en contra de Villaseca. Eso era más naranja que amarillo. Para mí roja. Claro. Descalificador se despreocupó totalmente Asunzado de la pelota. Fue con todo en busca de la rodilla de Marco Villaseca. Lo tiene ahí, tendido en el piso. Es descalificador. Es una roja aquí y en la chica. Sí, en la chica también. Hay una actitud de jugar el partido por parte del técnico Acosta. Eso es lo fundamental, lo que dice Pedro. La intención de aprovechar este buen momento y reforzarlo más encima con la presencia de Pizarro, que para muchos no debería estar ausente en los ejercicios. Se hace el equipo con algo fortísimo. Amoroso y el centro. Todos arriba. Ganó. Reyes y Rojas la bota. De nuevo los brasileños. Está adelantado Jimilson. Juega Brasil en tiro libre. ¡Rebelante mí! ¡Rebelante mí! ¡Rebelante mí! Roberto Carlos es el dueño de los tiros libres en Brasil. La quiere Riccardiño. Está adelantado Jimilson. Ahí va Jimilson. Fue de acuerdo, fue de acuerdo. Estaba adelantado afortunadamente el larguirucho central brasileño. Egi Milson. Correcta determinación referente. Sí, señor. Las imágenes de repetición demuestran que estaba adelantado cuando cabeceó ese hombre. No hay goles. Empate a cero entre Chile y Brasil. En controlado el trabajo ofensivo de Brasil. Bueno el trabajo hasta el momento de Ronald Fuentes, Ricardo Rojas y Pedro Reyes. Y en ofensiva Chile con los dos atacantes se mueve. Con Iván Zamorano como delantero central. Y con Marcelo Salas como delantero periférico. Periférico mostrándose por ambas orillas. Salas no pudo. El control de los brasileños. Azul Sao, Evan Ilson. Interrumpe Chile a través de Pizarro. La peleó Pizarro y valió la pena lo de él. Lo de David. Evan Ilson. Buen trabajo de Rojas. Ahora juega Chile. Salas Tello. A buscar a Zamorano. El capitán. Tello. Pivoteó bien Zamorano. Pizarro. La tiene Pizarro. El cambio para el Murcio. Rivaldo. El Murcio la quiere de todos modos. Contra Roberto Carlos. Rivaldo. Los brasileños. El arranque de Rivaldo. Ahí va el hombre del Barcelona. Ganando metros. Impresionante Rivaldo. Sigue Rivaldo. Por el centro Amoroso. Amoroso no llega. Ganó Rojas. Está ahí. Fuentes. Se las arregló Chile en el fondo. Pizarro. David Pizarro buscando a alguien. Prefirió la corta. La pelea Galdanes. El cambio para Tello. Tiene espacio. Gane metros. Rodrigo. Mándese. Que lo están viendo desde Italia. Zamorano. La lucha de Iván. Pierde frente a Vanilson. Eji Milson. Va a jugar Chile. Dice el árbitro señor González. Estaba a dos metros de la jugada. Y se dio cuenta que la votó el brasileño. Tello. No hay goles. Pizarro. Tarjeta amarilla le van a poner. Debiera. Ahora es llevado. Lo tomó de la camiseta Emerson. Y hay tiro libre favorable a los brasileños. Fue consecuente González. Por un patadón descalificador. Como el desalzado mostró amarilla. Esto no lo merecía. De acuerdo a su criterio. En un partido escaso en llegadas hay que aprovechar ese tipo de oportunidades. Las pelotas detenidas sobre todo cuando se para frente a ella Rodrigo Tello. Debería trabajarlas de mejor forma la selección nacional. Respondiendo el fondo chileno con fuentes. Los brasileños con Emerson. Ahí se manda Emerson. Profundo para Amoroso. El atinado cruce. Estapia. En solitario Salas. Perdió frente a Edi Milson. Ricardinho. Qué buen toque para Ricardinho. Ricardinho. Alex. Rebotó en un brasileño. Están pidiendo córner los... No, tiro de fondo. Claro, porque la pelota dio en un brasileño. Así es. Fue en el propio Ricardinho, me parece. Tras el remate de Alex. Veámoslo. Bueno, pegó en el brasileño. Ganó Colombia por no ser Uruguay. Preocupado Don Vanderlei. Mucho pelotazo en Chile. Acá se aprecia un buen dibujo. Por ejemplo, David Pizarro. El hombre más en punta de los creativos. Tan retrasado que tiene que bajar a buscar la pelota. Marcelo Salas. Para que se junten las líneas en Chile. Algo que no hemos visto en los últimos minutos. Pizarro. No encuentra a nadie. El cambio para Tello. Intenta Salas. Muy bueno lo de Salas. Marcelo encarando. Está ahí por la derecha. Está ahí. ¡El abrazo! Está ahí el gol de Chile. Está ahí el gol de Chile. La gran jugada de Marcelo Salas. Inventó Salas. Apareció Fabián Estai. Y la derecha de Fabián Estai. Para estremecer al Nacional. Está ahí, está ahí, está ahí. Y está ahí por el gol de Chile. Chile 1. Brasil 0. A esta altura de la noche. Lo merecía Chile. La gran jugada de Marcelo. Y Estai. Batiendo al gigantón Diva. Estai. Y el 1-0 para Chile. Veanlo mil veces. Siempre cuesta hacerle un gol a Brasil. Y le estamos ganando. A los mejores del mundo. Chile 1. Brasil 0. El arranque de Salas. Que ha sido un gran jugador. La forma en que conduce. Controla pelota. Está ahí. Y la forma en que Filiquita. Además. Metido con un defensor. Y dejando parado a Dida. Que intenta desesperadamente con el pie. El último. El postreo esfuerzo. Que no se produce. Gran jugada de Andival de Salas. Pero atención. No había sido más Brasil. Había sido más Chile. Primer gol de Estai en las eliminatorias. Y el partido sigue. Y estamos ganando por 1-0. Y la perdió Pizarro. Y viene la contra de los brasileños. Pero el Murci. En la noche responde el Murci. Y ahora Pizarro quiere salir. Pizarro y el cambio. Se equivocó de nuevo. Y la agarró Emerson. Y la tienen los brasileños. A través de Rivaldo. Cuidado. La zurda de Rivaldo. Se fue un metro arriba. Juega Chile. Marcador ahora. Chile 1. Brasil 0. Es verdad. Estamos ganando. Así celebra Acosta. El momento del gol. Se manda Evanilson. Va con todo Ricardo Rojas. Pablo Galdámez definitivamente. Galdámez falta. Hubo falta. Y hay un diálogo sabroso entre Acosta y Epifanio González. Y además Acosta le pide a Pablo Galdámez que no se salga del medio mucho para que no desordene la retaguardia nacional. Los brasileños ganaron avivándose tres o cuatro metros para ejecutar este tiro libre. Ahí está Alex para el tiro libre. Unos 27, 28 metros en diagonal. Complicado para Tapia. ¿Qué pasó? Algo había sancionado. Yo pregunto qué pasó porque me dio tanto susto que la pelota le quedó a Edmilson. Edmilson es el que se va encima del portero y en la reiteración se advierte. Y vamos a ver una vez más. Para que Cato y Mario comenten. Sí, sancionó como que ya tenía la pelota en su poder, Nelson Tapia. Pero no me parece. Como que se le suelta y la disputa. Y después el rey. No me parece infracción. No me parece el rejito amarillo tampoco. Vamos a ver, a ver. Meritorio lo de Zamorano como agente defensivo. La tiene Tapia que la suelta. Y no, la disputa. Pelota que pierde Tapia que lo pudo atraparlo segundamente. No me parece que sigue la infracción. Meritorio lo de Zamorano. Que estuvo como último hombre salvándolo que era un casi gol. Fíjese en el rodillazo de Edmilson eso sí. No es la pelota que ahí está. Le da con todo. Como que sube un poco más la rodilla de lo normal Edmilson. Es eso lo que puede haber sancionado Epifanio González. Pero en todo caso no se evitó un gol. Porque la pelota no entró en ningún momento. No, y además que había salvado a Iván. Y hay otra tarjeta amarilla más para los brasileños. Ezey Edmilson. Así es. Y queda fuera del juego frente a Bolivia. Salas no pudo frente a Antonio Carlos. Ganó el Romanista. Antonio Carlos. El capitán. Ricardinho. Por la derecha Evanilson. Amoroso. Qué bien. Ricardo Rojas. Era para amarilla eso. Siempre Rojas. No hay a quién dársela. Ahí se enreda. Vamos Ricardo. Y la ganó. Galdámez. Pizarro. 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 Está ahí. El Murcia. La marca de Roberto Carlos. Se manda el Murcia. Pizarro. Tempranamente aparecen los soles en el Estadio Nacional. Falta mucho muchacho. Pizarro. Pizarro. Ronald Fuentes. Pala. Casi iba a decir ala cre. Lo iba a decir. Menos mal que no lo dejo. Tello. Salas. Otro invento del matador. Ahora van los brasileños. Amoroso. Muy bien. Rodrigo Tello. Fuentes. Por la derecha el Murcia. Tiene espacio. Se va cerrando. Ricardinho en la marca. Lo acompaña. Pablito Galdámez. Salas. Galdámez. Socio de todos. Rojas. Ahí va el Murcia. Se manda el Murcia. No pudo con Zamorano. Chile quiere impedir la salida. Los brasileños saben. Haz un Sao. Rivaldo. La marca de Don Pedro Reyes. Roberto Carlos. La marca del Murcia. Ahí va Roberto Carlos. Otra para Rivaldo. La amarilla fue para Pizarro, ¿no? Sí, por reclamar. Ya que Rivaldo había pedido la falta. Pizarro reclamó. Y Epifanio González le muestra la tarjeta amarilla. Al porteño David Pizarro. Y Roberto Carlos es el encargado de reanudar el juego cortito con Emerson. Por la derecha Evan Ilson. Y controla Chile a través de Pizarro. Tello. El pelotazo buscando a Marcelo. No sirvió. Ganó Edgmilson. Emerson. Grandes zancadas del centrojal brasileño. Ahí va Emerson. Rivaldo. Muy bien Don Pedro Reyes. Cortando todo. Reyes y Zamorano. Perdón. Pedro por el centro. Brasil. Le tiene cortado los circuitos por las orillas. Chile. Está tomando muy bien Francisco Rojas a Roberto Carlos. Y también Rodrigo Tello a Evan Ilson. Gran pelotazo de Pizarro para Zamorano. Lo guapo la ganó Iván. Con Marcelo. El enganche de Salas. No. No hubo falta. Quedó desactivado. Quedó desacomodado Salas. Frente a Edgmilson. Gran jugada chilena. Otra más. Estamos reiterando en pantalla lo que recién pasó. No, no me parece. No, no. Si no hubo nada. No lo hubo. Y seguimos en directo. Me preguntaba que si lo hubiera ido. Seguimos en directo. Con los brasileños jugando a través de Asunsao. Por la izquierda ahora con espacio Roberto Carlos. Está ahí va la marca. Ricardinho. En el área Rivaldo. Ahí aparece uno. En posición de adelanto Alex. Le quitamos todos el fuera de juego. Esto ratifica un poco lo que estábamos diciendo Pedro. Cómo busca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no estaba. Sí, pero no estaba. El jugador que participa en la jugada no estaba en posición ilícita. Pero la jugada anterior ratifica un poco lo que estábamos diciendo. Cómo busca por el centro. Cómo obliga a buscar por el centro Chile a Brasil. Y todos saben que por el centro hay menores espacios. Le ganó Emerson a Zamorano, Roberto Carlos, Ricardinho. La marca de Stey. Roberto Carlos. Marcador 1-0 que favorece a Chile. Estamos en el primer tiempo. Ahora Asunzao. Desde 30 metros. Sólido el portero. Ya pasamos la media hora, señoras y señores. Y va a jugar Chile en la mitad de la cancha. Don Epi se seca el sudor. Se quita el sudor de su rostro. Y Pizarro mete un pelotazo de 40 metros. Justito en la zurda de Tello. Tello amaga. Tello sigue. Tello quiere. Tello va. Tello y la zurda. Atrévete, Rodrigo. Eso me gusta. Juntos a Borano Tello que ha jugado todos los partidos de esta fase eliminatoria. O sea, un jugador chileno pero con sello brasileño. Encarador que busca, que se junta. Por algo ya lo compraron y lo están viendo del Napoli de Italia. Galdámez. Tello contra Evan Ilson. Va ganando Tello. Ahí está Rodrigo. Va picando a alguien. Está ahí que se muestra. Está ahí que aparece. Está ahí que no puede porque el capitán Antonio Carlos quiere que la pelota se vaya por el fondo. Y se fue lo más. Y se queja de que le pegó una patada a Está ahí. Pero cosita chica. Veamos el gol con la gran jugada de Marcelo. Oh. Para verlo mil veces. El sombrero perfecto hace un sábado. Ahí nace toda la jugada del gol. Porque gana espacios. Y le marca la posición. Fabián Está ahí que venía picando con el sector derecho. Un golazo de Chile. Este uno se. Fuentes. En el fondo de Chile está Pedro Reyes. Tello. Ganó Eva Nilsson. Rivaldo. La pone contra el piso. La marca de Galdámez. Eva Nilsson de nuevo. Ahora viene Emerson. Los brasileños por espacio porque Roberto Carlos la recibe limpio. Ahí apareció Chile con Galdámez. Que ha hecho un gran partido. Rojas se confunde. Metió la punta del zapato. Salas. No pudo desahogar Chile. De nuevo Brasil. Quedó con problema Marcelo Salas. Lo peor que nos puede pasar es que Brasil se adueña de la pelota. Y de la cancha. Eva Nilsson. Mundo derecho de la misma pierna. Estaba con problemas en el calentamiento Marcelo Salas. Jugando Brasil a través de Asunzao. Emerson. La quiere Rivaldo. La quiere Amoroso. Ahí está Asunzao. Amoroso. Qué buen giro. Nada, dice el árbitro. Intervino Ricardo Rojas. En pie el matador. Salas puntea. Está ahí. El Murci. A juntarse muchachos. Marca de Jimilson para Zamorano. Está ahí. Buen freno. Ahora el Murci. Va picando Zamorano. Iván por la derecha. Iván y la derecha. Ah, qué bueno. Y el frontero viva. Apuró muy bien la pelota Iván. Buena llegada de Chile. Y sobre pique remató. Ahora que ustedes no observen. Casi sorprende la viva. Remate cruzado. Buena llegada de Chile. Fue bien la selección nacional. Estamos en directo con Alex. Por la izquierda Rivaldo. Ese es Roberto Carlos. Ahora Rivaldo. Ahogado. No puede por la raya. Está y la quiere. Se marcó una falta. Así que va a jugar Brasil. Ahí está Luxemburgo. Voy a ser majadero. En algo que ya he repetido en innumerables ocasiones. Chile presiona en el plano defensivo hacia los costados. Caco. Y es por eso que llega por el centro el conjunto brasileño. Y es por eso que está explotando los tiros de media distancia. Yo pienso que Chile está muy bien parado. Para estar bien parado en Javier Fulite significa estar bien controlando el partido. Yo creo que la línea de cuatro que ha formado en el medio campo sería interesante. Porque deja a uno retrasado del Galdame. Pero deja a tres para la creatividad como ese hombre que ya la pelota que es pisado. Qué jugada de Chile. Cómo la tocaron todos. De la derecha a la izquierda ahora para Marcelo Salas. Salas esperando a Stey. Se la dio mal. Va a ganar Diva. Sí. Demasiado profunda. Qué esfuerzo el de Stey. Pedro Reyes va a la marca de Rivaldo. Hay rebotes que van y vienen. Al final Galdames. Muy bien Galdames. Se manda Galdames. Lo bajan a Galdames. Ricardinho el de la falta. Galdames en el piso. Fue Alex el de la falta. Y Chile es el que va a jugar. Horrible esa falta. Era para Amarillo. Bastante generoso en este aspecto el árbitro. Señor González. Don Epi deja pasar. Y va el Murci por la derecha. Le ganó a Roberto Carlos. Zamorano y el Murci. Miren cómo se manda el Murci. Y va Salas. Y va el Murci. Y por ahí llega Zamorano y primero Dida. Qué pena. Era buena la carga chilena. Cómo saca con la mano este tipo. La mandó al otro terreno. Pero muy sólido Pedro Reyes. Olímpico. Aquí están jugando los tres olímpicos chilenos. Los tres refuerzos olímpicos. Tapia, Reyes y Salas. Y los tres que pretende Luxemburgo también. Ida, Antonio Carlos y Rivaldo. Azunzado. Eji Milso. Pelota profunda para Rivaldo. Se pide falta de Pedro Reyes. La dio. Y le duele la espalda. A Rivaldo. A pura Rivaldo. Se junta con Alex. Ahí está Alex. Adelantado Antonio Carlos. También Roberto Carlos. Amoroso. Uy, que dolió esa jugada. Menos mal que aparece Tello. Y al final la despejó. Ricardo Reyes. Él fue para poder solucionar la punta del pie. Tenía la duda, fue Rojas. Inquietos son los brasileños. No es para menos. No están acostumbrados a perder. Eva Nilsson. Alex. Ahí va Pizarro a pelearla. No puede. Eji Milso. Antonio Carlos. Siempre en el primer tiempo, señoras y señores. Minutos finales. Roberto Carlos contra el Murcio. ¿Juega Chile? Sí. Juega Chile en el fondo. Cara de desconsuelo en Roberto Carlos. Después de este intento del hombre del Real Madrid. Cara de desconsuelo porque no ha podido realizar su trabajo. Ganar línea de fondo. Aprovechar los espacios para probar con su maravillosa zurda al jugador del Real Madrid. Y eso se lo ha impedido Francisco Rojas. De notable trabajo defensivo el jugador de Colo Colo. Ha intentado ahora sí quedar con tres arriba. Pero ha sido imposible. Alex por el centro que no ha tratado la plata prácticamente. Se abre el rival de un poco a la izquierda. Y a Moroso muy abierto a la derecha. La apertura de estos dos hombres. Rivaldo y a Moroso. Permiten la buena posición defensiva de Reyes y de Rojas para control. Hasta el momento sin mayor dificultad de Chile en la parte defensiva. Pero ha ido retrocediendo su línea. Y ya comienza a asediar un poco la defensa chilena del Real Madrid. Tejo como la baja. Galdámez otra para Tejo. Apura con el Mursi. El Mursi contra Roberto Carlos. No sirvió aquello con Stey. Pero viden cómo se equivocan. Antonio Carlos. Hay que aprovecharlo Fabián. Y apuró Fabián para el matador. Ahí está. Saburano. Capitán. Goleador. Capitán. Iván. Se equivocó Antonio Carlos. Apuró el Tai. Y apareció el goleador de siempre. El hombre que lleva el gol en el pie derecho. El capitán. Iván Saburano. Y este histórico 2 a 0. Chile 2. Brasil 0. Me gustaría que el partido terminara acá. A lo mejor la historia se sigue escribiendo en grande. Chile 2. Brasil 0. Iván notable para definir. Certero. Frío. Impecable. El Iván de siempre. El Iván de hoy. Saburano para Chile. Chile 2. Brasil 0. Es verdad. Estamos ganando a los mejores del mundo. Espectacular. Toda la jugada. Cómo presiona la salida de Brasil Chile. A través de Fabián Stey. Francisco Rojas por el sector derecho. Recupera la pelota Stey. Y con zurda. Con la que no es su mejor pierna. Habilita Iván Saburano. La pantalla de Marcelo Salas. Espectacular. También y mejor la definición de Iván. Dos datos. Un minuto agregado se va a jugar. Y gol número 33. De Iván Saburano jugando por la selección chilena. Pizarro y Stey. Stey apura para Salas. Eji Milso. Se está jugando el minuto de descuento. Señoras y señores. Rojas. Fuentes. El Murci no quiere que salga y la gana. Zamorano. Don Pedro. Pizarro. Como cambió para Tello. Por acá está Salas solo. Y la pelota le viene a Marcelo. Marcelo hace la pausa. Otra para Tello. Salas. Pizarro. Rojas. Fuentes. 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 Gracias.